Que se ha visto que información reservada de la investigación es filtrada, que raro a los periodistas amigos. Te voy a decir que Patricia Benavides está dentro de la ley, entonces hay que utilizar la misma vara para medir todo. Yo creo que no, porque no te gusta cuando se dice que hay que medir con la misma vara a todos. Papelón, desahuevan a Beto en pleno programa y no le queda más opción que interrumpir y hacer publicidad de chocolates. Fue su propia invitada la ex procuradora Katherine Ampuero, quien en su cara pelada lo encaró por los ataques a la fiscal. Por el otro lado también se ha visto un manejo ilegal. ¿De qué? De la información. Porque se ha visto que información reservada de la investigación es filtrada, que raro a los periodistas amigos, justamente esos amigos periodistas del caso Lava Jato. ¿No es cierto? Eso es una moneda común. Ahora, otra cosa que también, y se ha ido tergiversando entre la opinión pública, que por ejemplo yo escuchaba el otro día tu programa que habías invitado a la periodista Graciela Villasís y criticaban, por ejemplo, que la ex fiscal de la Nación, porque hay que decir ahora ex fiscal de la Nación, que tenía la investigación o no había hecho nada en la investigación por casos de corrupción de Pedro Castillo. Y eso es absolutamente falso, porque Pedro Castillo no solamente está cumpliendo prisión preventiva de 18 meses por el golpe de Estado. No, él también está cumpliendo prisión preventiva de 36 meses por hechos de corrupción y por crimen organizado. Y esa prisión preventiva de 36 meses lo pidió la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y eso ha sido confirmado por la sala penal permanente presidida por el vocal César San Martín. Entonces no es que esté encajonado y fíjate cómo miden con distintas varas. ¿Cuántas investigaciones tendrían que estar ya en curso contra Pedro Castillo? 12, 15, 20, a estas alturas, un año después. Hoy celebramos el año, de hecho estamos de fiesta, aunque no parezca. ¿No? Entonces... Ya, te voy a contestar la pregunta. Te voy a decir que Patricia Benavides está dentro de la ley, porque te guste o no, esa investigación de crimen organizado, de acuerdo a ley, debe durar 36 meses pudriéndose ampliar por 36 meses más. A mí no solo me gusta, me encanta y me encantaría que las demás también... 36 meses más. Y la periodista Graciela Bellasís, así como la criticó, también debe criticar a sus amigos del equipo Lava Jato. ¿Cuántos han demorado en formular acusaciones? Por ejemplo, caso Toleo con Interoceánica, caso PPK, caso Susana Villarán y todos los casos que involucran el caso Lava Jato. Cuatro años, hoy más de cuatro años, porque todas estas investigaciones son del año 2017. Yo espero que Chela esté viendo el programa, si no tengo que hacerle mandadero. Entonces hay que utilizar la misma vara para medir todo, ¿no es cierto? Entonces los casos que involucran a Pedro Castillo con crimen organizado, con delitos de corrupción, implican 36 meses de investigación preparatoria, pudiéndose ampliar por 36 meses más. Yo creo que no, porque no te gusta cuando se dice que hay que medir con la misma vara a todos. Caterin, pocas cosas en la vida son tan... Eso, Chocolate Selena te presenta, sus nuevas variedades, barra de chocolate... Beto pasó un papelón, y es que la ex procuradora también lo criticó por haber mentido junto a la caviarona Graciela Villasís, periodista del diario El Comercio, de haber acusado a la fiscal de solo haber denunciado a Castillo por golpe de estado, cuando en verdad la fiscal también lo acusó por organización criminal. Porque hasta la fecha, Beto Ortiz, no existe una denuncia penal contra el presidente Castillo. Bueno, eso es lo que yo estaba tuiteando y varios me enmendaron la plana y me dijeron que sí, que sí había una denuncia. Solamente ahí la por la de... ¿Por el golpe? Por el golpe, nada más. No hay ninguna denuncia por corrupción. Porque ella necesita también los votos del magisterio. Ella necesita todos los votos para poder desactivar la Junta Nacional de Justicia que tanto dolor de cabeza le trae. Un año después a Castillo solo se le ha acusado por golpismo y ahora sale a victimizarse. Como hemos visto en el informe, tan bajo ha caído Beto Ortiz que sus propios invitados ya no lo respetan. Beto se queda solo y parece que no se da cuenta. ¡Gracias!